Estamos aquí luego del partido que los Tigres vencieron a los jugadores de escogido 8 carreras por ser. Le tenemos a los 3 controladores del partido. Comenzando por allá con Aristides Aquino que es su cuarto cuaderno de la temporada. Aristides, si nos puedes decir qué significó este partido para ti y tus impresiones. Significó muchas cosas porque efectivamente ganamos y es lo que queremos. Está todo del todo para la victoria. Michael, tu primer jugador de la temporada. Gracias a Dios, me callo. Lo importante es que salimos con la victoria y le dimos esa victoria al equipo que lo necesita. Miguel, tu primer jugador de la temporada, pero sí, es bueno. De verdad, orgulloso. Orgulloso, tú sabes, por ese jugador de la temporada y ya que cada uno pudimos ayudarle al equipo también para tener la victoria en el día de hoy. La primera pregunta para Aristides Aquino. Supimos que cambiaste la mecánica en tu bateo y vemos que te ha resultado. Háblanos un poco sobre eso. Y también escuché a Frensín Mirabal allá arriba hablando, no sé la fecha exacta, pero dijo que hace mucho tiempo. No sé, no se daban tres cuadrangulares en el estadio Quisqueya, no sé si sea los tigas del I-6 o un equipo que pueden decir acerca de eso cada uno. Gracias a Dios, eso era algo que yo necesitaba, solo un ajuste para el home play porque no estaba volviendo de la manera correcta, pero ahora he estado trabajando fuerte como siempre. Me siento muy bien y algo que se siente demasiado. Sobre los tres cuadrangulares, ¿qué pueden hacer? No, es una hazaña de, no sé, tranquilizar su dato. No, pero lo importante es que cada uno pudo aportar su ranito de arena para ayudar al equipo a ganar y si es un dato bueno, bueno, bienvenido sea. ¿Entraba cerrado? Yo, contento. Yo, contento, tú sabes, pero hay otra cosa más para el equipo del I-6 y yo creo que estar en esos tres horrones. Muchachos, felicidades por la victoria. Andújar, hoy jugaste la inicial. ¿Qué tan cómodo te sentiste jugando allí? ¿Y si estarías a disposición para continuar jugando allí en caso de que el equipo no me diga? Claro, siempre estoy dispuesto para donde el equipo no existe, para nadie presente y ya llevaba jugaba varios juegos, jugaba tres años ya. Y la verdad me siento cómodo allí. Y estando en el I-9 y ayudando al equipo yo estoy presente. Michael de la Cruz, no hubiera conectado con Ron en la temporada de los 2020. ¿Cómo puedes hablar sobre eso? Y Andújar, si estaba buscando ya este primer cuadrangular con los 3-6, un bastidor de fuerza. Mira, es algo que no es mi fuerte y yo lo tengo claro desde un principio. Gracias a Dios cayó, gracias a Dios en la hora buena que ayudó al equipo. Pero no es mi fuerte y sigo enfocado en lo mío que he tratado de envasarme lo más que pueda. Si estaba buscando ese primer cuadrangular con los 3-6 y ya que fue los bastidores. O sea, nunca he tratado de buscar el cuadrangular, nunca he tratado de dar el duro. Y tú sabes que me salen solo como dicen y trato siempre de que cada vez pueda dar un play para un buen contacto. Gracias. A ver, bien. Muchachos, te he dado las felicidades por su buena actuación. Michael me pregunta, es para ti. Debido a tu versatilidad, estás involucrado con prácticamente todos los escenarios de Tierra del 6. De sectoría, defensa, también ofensiva. El equipo ha estado batallando las últimas semanas con el tema de los gestores. ¿Cómo fue la comunicación con los más muchachos, con los dirigentes, para el plan de trabajo, para el partido de hoy? No, mire, son cosas que le pasan a todos los equipos. Lamentablemente no están tocando ahora, pero nosotros siempre salimos al terreno de lo mejor de nosotros. Y yo sé que a partir de ahora vienen las cosas mejores para el equipo. Anduar, Miguel, ¿qué se siente vestir esa camiseta de los tíos del 6 luego de haber jugado para otro equipo? Y para Quino, ¿tienes alguna misión especial de tu equipo de Gran Enviga para corregir algo? Acá. Y ahora que orgulloso, orgulloso de tener esta chaqueta del 6, ya que desde niño venía haciendo los tíos del 6. Y de verdad que orgulloso de tener esta chaqueta del 6. Ahora mismo estoy agente libre, estoy trabajando fuerte, dando lo mejor de mí, haciendo las propias necesitas para... Es importante mi careta. Ariki, en el mismo plano, ¿qué tan cómodo te has sentido jugando en el jardín central por los tíos? He jugado muchas veces, yo juego donde me pongan, me siento bastante cómodo. Yo soy a ofil y me siento cómodo jugando en cualquier posición del 8. Al mundo de igual, ¿tienes una limitación de tiempo o vas hasta el final con el 6? Bueno, hasta que yo quiera, yo no tengo limitaciones, o sea, hasta que yo quiera. Por aquí.